Vamos a pasar ahora a Guatemala. La Fiscalía de ese país ordenó investigar si se siguieron las medidas de emergencia necesarias para alertar a la población con anticipación sobre la devastadora erupción del Volcán de Fuego. Hay muchos cuestionamientos y también sospechas de negligencia de las autoridades por decir inicialmente que no eran necesarias las evacuaciones pese a que el volcán ya presentaba actividad. Hoy ordenaron nuevas evacuaciones debido al descenso de material volcánico hacia zonas pobladas. Vilma Tarazona tiene lo último. Hoy la policía sorprendió con la gran noticia de que aún habría vida entre los escombros. Se ha comunicado la buena noticia de que todavía se encuentran personas con vida en lo que es el volcán. Entonces los del ejército de Guatemala se encuentran realizando la búsqueda. Este residente confirma esa versión oficial. Usted me contaba que ayer personas estuvieron llamando telefónicamente a personas que están todavía atrapadas allá. Ajá, sí, es cierto. Ya había una persona que contestaba. Pero el volcán también sorprendió hoy. Cuando estábamos en la zona cero de la tragedia, haciendo nuestro cubrimiento, esto sucedió. Muy buenos días, Jorge. ¿Ah? ¿Qué pasó? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. La policía nos gritaba que teníamos que evacuar. Mientras nos alejábamos de él, el volcán de fuego se mostraba imponente y furioso. El servicio de sismología de Guatemala ya había advertido desde temprano en la mañana sobre la posibilidad del descenso de material piroclástico del volcán de fuego como efectivamente sucedió. Esto es, el volcán empezó a emitir una mezcla de rocas con un diámetro entre 2 y 3 metros, lava y gases tóxicos. Las autoridades instauraron un retén para impedir el acceso a la zona, algo que enfureció a los residentes que querían ir a recuperar los restos de sus seres queridos y lo poco que les quedó. Dicen que eso ya lo declararon como cementerio, que ya no van a acabar más para que los cuerpos que se quedaron ahí, pues ahí que se queden. Los que salieron, bueno, y los que no, no. Pero ellos no son animales para que ellos se queden ahí. Los que pudieron recuperar los cuerpos de los suyos, como esta mujer, ahora tienen el dolor por no recibirlos. Los demás nos dijeron que mis tres sobrinas ahí están, mi papá está ahí, pero no nos los dan. En Escuincla, Guatemala, Vilma Tarazona, Univisión. Gracias por ver el video.